Bueno, 11 al cuadrado es 121, 12 al cuadrado es 144, 13 al cuadrado es 169, 14 al cuadrado es 196. ¿Por qué me lo sé? Porque lo he hecho muchas veces, porque tengo mucha memoria. Y también porque uso trucos, por ejemplo, 11 al cuadrado es muy fácil, 1, 2, 1, ¿lo ves? 12 al cuadrado a mí me resulta fácil porque es 1, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, dos veces el 4. El 13 no te voy a decir por qué me acuerdo, pero es obvio, no te lo voy a decir. Y ahora, 14 al cuadrado, ¿cómo me acuerdo? Pues es casi 200, le resto este número, el 4 y es 196. 15 al cuadrado a mí me resulta muy fácil, es 225. 16 al cuadrado, este me lo sé porque soy informático, 256. 17 al cuadrado es, creo que es 289, pero si no estoy seguro no pasa nada, para eso tengo el cerebro. 18 al cuadrado, creo que es 324. Mira a ver. 19 al cuadrado es, de este sí que no me acuerdo, y 20 al cuadrado es 400. 19 al cuadrado, ¿cuánto es? Muy bien. Pues me lo sabía, todo menos este, de hacerlo muchas veces. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque si te ponen, por ejemplo, raíz de... 175, tú puedes saber cuánto es más o menos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el 175 está entre 169 y 196, tiene que ser 13 y algo. Hazlo con la calculadora a ver cuánto es. Yo te digo yo que es 13,2. Yo que tengo poderes, ¿no? Pues sí. Y si te pongo raíz de 300, ¿tú cuándo pondrías? Solo la parte entera. Ahí está. Y 18, pues tiene que ser 17 y algo. Yo digo que es 17,2 también. Uy, me ha pillado. Y si pongo raíz de 350, tiene que ser 18 y algo. Si me quito un poco de trabajo, ¿vale? Bien. Un poco de trabajo. Gracias.